Vamos a iniciar metiendo nuestras líneas en forma de X en la parte de atrás. Las vamos a ir colocando de esta manera, que queden cruzadas, y las vamos a ir metiendo hacia abajo, por la parte de adentro. Tienen que ir quedando de esta manera. En forma de X y hacia abajo. Gracias. 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 el frente.